Arranque de Chivas y de América. Uf. ¿Vieron? Pasé el paso de la muerte. Así, sin querer. Vente un poquito para acá. Andas con todo, ¿eh? Mira, mira, mira. Otra vez el paso de la muerte. No tenemos la imagen de Imai, ¿verdad? No, no, no. Voy a correr. Agárrame, agárrame, cámara, ¿eh? Brincamos todos. Y luego hay compañeros que dicen, es que lo dejan hacer lo que quieren. Pues sí, doy resultados. ¿Quiénes? 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 Ricardo Puch, ahí está, uno de ellos. ¿Yo? Sí, bueno, ahí va. De una vez. No creo, ¿eh? ¿Ves? ¿No lo negó? Nombres, nombres y apellidos. Sí, bueno, a ver. El arranque de Chivas y de la América. Ricardo, de una vez empiezo contigo. Venga. América. ¿Queda a deber al momento? No. No. Ok, ¿Chivas queda a deber? Sí, creo que está en el nivel de Guadalajara. Yo no tenía muchas más expectativas con Chivas, pero bueno, un poco sí, sobre todo en casa, ¿no? Cuatro partidos sin hacer gol, sí. Sí. Ricardo, continúo contigo. ¿Los refuerzos de América han quedado a deber más que los de Chivas o los de Chivas más que los de América? Por la expectativa generada, más los de América que los de Chivas, particularmente el tema de Rodríguez. Pero igual, ¿no? Lo decíamos hace rato, es el futbolista que trajo América, el del presente. Este es Jonathan Rodríguez el día de hoy. Uf. Sí, de Alan Mosso no sé. Bueno, ustedes esperaban mucho, yo la verdad no. Y Paco tampoco, ¿eh? Más alarmante. Más alarmante. ¿Qué es más alarmante? ¿La situación del Guadalajara o la situación de las Chivas? Es el mismo equipo, Guadalajara y Chivas. Sí, o de la América, que diga. Nada más quería ver, estabas atento. Es que tiene a Chivas en su mente. ¿Qué es más alarmante? ¿América o Guadalajara? ¿O América y las Águilas? Chivas. ¿Chivas? Pero sin Chivas no hay exigencia. Pero el tema de cómo ha rendido en casa, de lo que le podría costar, yo creo que América, una vez superado este momento de calendario en donde se juntaron muchos partidos, no va a tener problemas para estar entre los doce. No justifiques. A Chivas sí, a Chivas le va a costar trabajo. Pero eso es lo normal, es lo regular en ellos. Bueno, le ha costado en los últimos torneos. O sea, imagínate, cuarto torneo que menos goles han marcado en las primeras seis fechas. El arranque de campeonato ha sido más fácil de Chivas. Es decir, a Chivas le van a quedar, por lógica, rivales más complicados. Y eso le puede pasar factura. Le tocó de arranque el dieciocho, el décimo, el décimo cuarto, el décimo tercero y el décimo sexto y no aprovechó. Y no aprovechó del torneo pasado. Cuarto torneo que otra vez no gana en las primeras seis fechas. Pues lo normal. Cuarto torneo en la historia que otra vez no gana en las primeras seis fechas. Detén riesgo, Ricardo. Creo que al día de hoy ninguno, pero cadena tendría que ser. ¿Cadena está en más riesgo? Sí, Chivas. Pero ¿por qué, hermano? La silla es más caliente en América. En América no hay nada, además de que tiene un partido pendiente. Yo sí creo que hay que tener muy claro esto que pasó. Y que decidió el club, para mí mal decidido, priorizar o atender tres partidos que no venían o que eran incómodos, que le iban a reflejar esto, ¿no? Un bajón claro en el rendimiento del torneo que verdaderamente importa. Jorge Pitra Santa, presiento que vas a diferir muchísimo con Ricardo Puig. ¿Es cierto? A ver. ¿Es cierto o no es cierto? No lo sé. Ok. ¿Quién ha quedado a deber más, Jorge Pitra Santa? ¿Chivas o América? Chivas, claramente. Claramente. ¡Es lo normal! Porque además, cuando tienes ese partido contra la Juventus, que se supone vas con todo, como en su momento sí lo hizo la América, le combinó bien, arranca con puro suplente. Si luego vienes acá y no eres capaz de hacer un gol en tu casa, no ganas un solo partido en seis, el Guadalajara. El Guadalajara quedaba a deber más. Pero a ver, Pitra, en serio, ¿esto es lo normal en Chivas? O sea... No, no es lo normal. ¿Estás más acostumbrado? ¿Tú estás más acostumbrado a esto? Es que tú hablas como si fuera mucho cuarto torneo en su historia, con seis sin ganar, pues sí, la historia es... Alargas el segmento, Álvaro, para no tener que opinar tú, porque los dos ir a corte y no vamos a poder opinar tú. No, 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 sí, sí, sí. Vámonos más rápido. Vámonos con tiempo, vamos con tiempo, vamos con tiempo. A ver, refuerzos, refuerzos. En la América, por lo del Cabeza, ¿no? El Cabeza Rodríguez, la expectativa ha sido mucha y la respuesta ha sido muy poca hasta el momento. ¿Y sobre Alarmoso las expectativas que tú generaste? No, porque lo de Alarmoso, ni siquiera en el arranque, el torneo lo ponía a jugar el técnico. Entonces, quedaría de ver si hubiera jugado todo el tiempo desde el principio y no tenía resultado. Lo del Oso, por ejemplo, lo del Oso González. Arrancó con un muy buen partido, al juego siguiente lo sentó. Entonces, son cosas, lo de Ormeño, llega un ratito, juega. El Cabeza ya tiene un gol y una asistencia que le quitaron el último. El América. Bueno, así como tú haces lo que quieres, yo digo lo que quiero también y nadie me dice nada. Solo que yo lo puedo contradecir o cuestionar. Ya si usted quiere seguir en la misma, es un problema, ¿no? Ya sabes que soy necio por nada. Eso sí, eso sí, la yunta es, a ver, sabrosa. A ver, más alarmante la situación para quién. Guadalajara, Guadalajara, definitivo. No, el América en su momento va a encontrar el camino. Fueron muchos partidos en poco tiempo, muy importantes partidos. Y entonces ya su calendario es complicadón, pero va a poder el América. Si surgió del 18, que no pueda surgir de la posición. ¿Qué técnico está en mayor riesgo? Yo creo que ninguno, pero si me pones a elegir, y para que veas que entonces estuve en todo igual que Ricardo Puch, cadena. Ah. Cadena. Por eso me gusta empezar contigo, porque si no, luego copias la tarea tú. Nada más andas viendo qué puso Ricardo. No, no copio lo mismo he pensado todo el tiempo y te lo dije desde el principio. No era tan difícil esto, ¿no? O sea, que bueno, no sé Paco, pero... Ahí te va la mía. ¿Quién ha quedado de ver más en América? Porque es un histórico, el máximo ganador de Liga Copa y con CACAF. Tiene el sagrado americanismo que le exige. ¿Qué refuerzo han quedado de ver más? El único sagrado es el rebaño, ¿eh? Si haces lo que quieres, si haces lo que quieres. Está claro que si haces lo que quieres. No me brinques. Exacto. ¿No que querías que fuera yo, Paco? ¿No que querías que fuera yo? ¿Qué falta de respeto, eh? Vamos por fastidiar, Alvarito, dale. Refuerzo. Juegue, juegue. Alarmoso no es un refuerzo ni el Oso González. Fueron incorporaciones. Pues claro que ha quedado de ver el cabeza Rodríguez, Diego Valdés, bueno, que es del torneo pasado, en fin. ¿Qué situación es más alarmante en la de la América? Siempre es más alarmante en la América. No se solapa, no se apapacha. Esto es una crisis para la América. Esta es la normalidad del Guadalajara. ¿Qué técnico está más en riesgo? Siempre está en riesgo. El técnico, la directiva, los jugadores en la América. Siempre. Aquí se apapacha. Aquí se apapacha. ¿No apapachaste a baños? Aquí se apapacha. ¿Fuiste a apapachar a baños? No, fue el único tipo que lo ha cuestionado, que le ha sacado buenas declaraciones, que te habla, que no lo fuiste a entrevistar, y que no te mandé la palabra. Pues eso es asunto tuyo. Sí, para que veas que sí los apapachan. Él te apapachó a ti, tú lo apapachaste a él, la mano le saltó. Miren, ¿sabe qué es el problema? El celo de macho. Ahorita voy a la mesa y lo apapacho yo. Que tú digas. Le doy un abrazo. Beso no, beso no porque traigo gripita. Andamos con lo del tema que no podemos, ¿te acuerdas? A ver, Paco, Gabriel. Los dos, los dos. Ok, pero tienes que elegir uno. 51-49. 51-49. No, 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 Chivas. Chivas ha quedado más a deber. Sí, sí, sí. Sí, es lo normal en ellos, Paco. ¿Por qué ha quedado más a deber, Chivas? No, bueno, porque está más lejos de alcanzar un nivel siquiera para competir, a diferencia de América, que sí compite, aunque no ha obtenido resultados. Para mí esa es la diferencia. Por eso, América que sí compite ha quedado a deber. No, no, claro que ha quedado a deber, Chivas ha quedado a deber, pero por lo menos América compite más. A ver, ¿qué refuerzos han quedado más a deber? América. Sí, por expectativas, la presentación con bombo y platillo y no ha pasado nada. Sí, a ver, Jürgen Damm no es el refuerzo, ¿eh? Jürgen Damm fue... Pero Néstor Araujo, pero cabecita. Néstor Araujo, sí. Cabeza y Néstor Araujo. Sí, bueno. Cabeza y Néstor Araujo. O sea, Jürgen Damm, no es que lo estoy excusando, Jürgen Damm, Jürgen Damm no debió llegar ni a las Águilas de la América. O sea, sigue sin mandar buenos centros. Han llegado otros peores. O sea, no, no, no. Cariñano que llegó con Luis Fernando Tenan y entrenaba, o sea, solo entrenaba. A ver, ¿qué situación es más alarmante, Paco? Chivas. Chivas. Sí. O sea, ¿hay peligro? Porque la luz al final del túnel me parece que en el caso de América sí puede aparecer, ¿no? Van a tener que trabajar, tienen que esforzarse en muchos sentidos, pero creo que es más viable que América encuentre soluciones. Más viable que América encuentre soluciones. Sí. ¿Qué técnico por ende? No, déjalo ahí, ese sí déjalo en blanco. Porque Ricardo y Pietra dijeron, ninguno, pero, bueno, yo digo ninguno. No, pero sí pusieron al final de cadena. No, pero ninguno. A ver, Paco, vamos a ver. Porque se trataba de poner uno, ¿no? Si tú fueras directivo, otra vez de uno de estos dos equipos, ya Guadalajara tuvo un calendario fácil y no lo aprovechó. Ahora viene un calendario. No, es que yo hubiera dejado a los dos. O sea. Después de cómo terminaron el torneo anterior, yo dejo a los dos. Ok, pero ahorita, ahorita como van las cosas, ¿quién te tendría más intranquilo? Es que yo no me pongo nervioso ni intranquilo. No, es que no puedo, es que ni Tano ni Cadena. No. Uno. ¿Quién está más en riesgo? Cadena. No ha dicho nada. Yo, cadena, ahí está. Cadena. Sí, cadena, ahí está. Cadena. 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 Te voy a decir por qué, te voy a decir por qué, por la presión que se vive en Chivas. Que es superior a la de la América. La presión de la ofició, no, 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 en Chivas no hay comparación. ¿En América? ¿Quién está presionado en América? ¿Quién? Todos. No, hombre. Tienes al antiamericanismo, tienes al sagrado americanismo. Hoy la presión en América está. Es un discurso, un discurso blandengue. Es cierto, y la verdad es repetitiva. Pero si el torneo anterior estaba en el último lugar y hoy están en el decimo cuarto. ¿Y cómo estaba la crítica? Jorge Petrasalta se estaba burla y burla y burla. ¿Cuál americanismo? Era en el último lugar y no me burlaba. Por favor, hombre. Es que era tu actitud normal, socarrona, nada más de... Y aquí con estas respuestas vemos exactamente tu nivel de objetividad. Claro, y de exigencia. Y de exigencia. A la América se le exige. Chivas, ¿qué? Alexis, falla otro penal, el que quieras. Cadena, quédate. ¿Cuántas fechas más quieres, Pietra, con Cadena? ¿Cuántas fechas más? Yo ya pensaría que igual y una. Una. Si pierde contra el Galaxy, ¿lo echas? Una jornada, una fecha más. Si pierde contra Mazatlán, ¿lo echas? ¿Ves cómo tengo que estarte ayudando a cada rato? Si pierde contra Galaxy, lo dejas, entonces. Si pierde con Mazatlán, que es de los últimos del torneo. Si pierde el viernes en Mazatlán, ¿lo echarías? Yo pensaría que sí. No, pensarías, no hables en pospretérito. Es que no soy así, pero ya llega el momento donde, oye, si siete jornadas... No te contagies, Pietra, no te contagies. No, procuro no hacerlo, Paco, pero siete jornadas no ganas. Pero lo tengo muy cerca. Ricardo Puch, si tú fueras directivo... Sí. ¿Ya estarías buscando director técnico para Chivas? ¿O no? Me parece que está en esa obligación siempre, ¿no? De tener un plan B... Ahí está el turco. ...para saber qué vas a hacer. En una situación que además no pinta para ser mucho mejor. Eso es una realidad. Sin ser exclusivamente tema del técnico, la realidad es que vas a estar más o menos en esto todo el torneo. Está obligado. Pero creería yo Peláez o quien fuera a tomar la decisión, porque si van a quitar a Cadena, pues el puesto de Peláez no sé hasta cuándo lo van a aguantar, ¿no? Paco, ¿cuánto más hay que aguantar a Cadena? ¿Todo el torneo? ¿Si sigue así? Todo el torneo. Todo el torneo. Todo el torneo. Cadena, con Paco te quedas todo el torneo, aunque sigas así. Y el Tano también. Pero eso no va a pasar. Ricardo, ¿cuántas fechas más le damos a este... Eso no va a pasar. Para mí, o sea, si el resultado no es bueno el viernes en Mazatlán, no veo un cese, pero creo que ya la presión va a ser muy fuerte. Y sería cosa de uno o dos partidos más y ahí muy probablemente... Imagínate que no le gane al Galaxy. Que no le gane al Galaxy. Que está mal, ¿eh? Mira que está mal el equipo. Sí, sí, sí. Galaxy en el lugar ocho. Muy mal. De su conferencia. Que pierda contra Mazatlán. Y luego viene el clásico tapatío, insisto. Por eso estoy considerando ese juego. Es un partido que puede ya marcar. Ah, no, pues ya cuando el torneo se fue. Pero así es en Chivas. Las cosas tarde siempre.